Música Hacer sonreír a la gente Sonreír con forma de 10 organizadores y 150 voluntarios Bueno, el primer paso va a ser con el silbatazo Que nos vamos a quedar 100% parados No importa si los están moviendo Tienen que hacer lo más posible para no quedarse Para no moverse Van a volver a silbar Pero nos van a empezar ahora a sacarle la risa ¿Para qué? Para contagiar la risa Y contactarnos en el Facebook Y bueno, el mail es Sonreír divido puntos Arroba sonreír.com Nos encontramos exactamente en Morelos Black Spring, los doctores Apoyando esta gran causa Con la asociación Sonríes Estamos haciendo No se imaginan lo que acaban de hacer estos chavos Están regalando dulces En cambio de una sonrisa Acaban de hacer un super evento La verdad es que hay que apoyarlos Porque vivimos una situación muy diferente La verdad es que hay que apoyarlos Nos encontramos en el sur La verdad es que hay que apoyarlos ¡Gracias! 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 ¿Quién se pegó que no te sobo? Con traumas y complejos te ves O hace seis meses no te conocí En ti a tu grupo nadie pone interés Se te chispotó y el sencillo pegó Eres el sabor del mes Hasta pusiste al bomba roja en la clara de tu casa Y te sientes bien cuando sales Pa, 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 calera Pa, 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 pa